Esta exposición es una exposición colectiva que consta de 10 proyectos artísticos de artistas argentinos contemporáneos realizados desde comienzos de los 2000 hasta nuestros días. Es una muestra que tiene como tema el viaje como método para la producción artística contemporánea. Usos del mundo se refiere a cómo los artistas utilizan el desplazamiento como una manera de practicar el espacio y a su vez ese juego con la H entre paréntesis indica o se refiere a los usos horarios del mundo porque entre los lugares de orígenes de los artistas y los lugares a los que se desplazan se puede marcar un mapa que es esta propuesta de exposición se puede delimitar un mapa en donde se practican diferentes usos horarios y se espacializa de alguna manera el tiempo. Ese trayecto se convierte en un espacio productivo en donde los artistas idean, piensan, registran su experiencia de desplazamiento y a partir de la cual después realizan sus proyectos artísticos. La exposición propone al espectador una travesía, un recorrido por un viaje posible que es la muestra, iniciando con la obra Viaje a Armenia del artista cordobés Juan de Lardevedien. La idea de este viaje es jugar con el equívoco entre la Armenia de sus orígenes y un viaje que por error se un acierto como dice el artista que es un viaje a la Armenia colombiana en el marco de una residencia artística a 8 kilómetros de la ciudad Armenia de Colombia. El artista lleva consigo dos elementos que luego serán fundamentales para la realización de esta videoinstalación. El libro Viaje a Armenia de Ossip Mandelstam y la película Nosotros de Arstav Pélezien que luego emplazará con imágenes de la Armenia colombiana reforzando este equívoco, esta confusión. Un porfolio reciente de acuarelas de Guyana es el trabajo de Patricio Larrán Bevere que de alguna manera introduce la dimensión del viaje imaginario a la exposición. No solo un viaje imaginario sino también un viaje en el tiempo. En la elaboración de estas acuarelas que rememoran la práctica del oficio, la práctica de los pintores viajeros del siglo XVII. A través de imágenes que encuentra en internet, el artista retrata la paradójica realidad de Guyana. Las problemáticas políticas, sociales y económicas del país como consecuencia del colonialismo primero holandés y luego británico. Papeleo Gareño de los artistas Esteban Álvarez y Tamara Stuby es una instalación reconstruida especialmente para la exposición, una instalación que data del año 2002, que funciona como una introducción al viaje de de alguna manera. Sobre una mesa de un living de una casa se disponen los papeles necesarios para trasladarse, así como los apoyacabezas típicos de los asientos de avión y relojes que indican los diferentes usos horarios del viaje transatlántico. Esta instalación también refiere un poco a una época post crisis 2001 en la que muchos se iban del país y otros se quedaban y marca también de algún modo el estado en el que vivirán muchos artistas contemporáneos. Anticipando el desplazamiento constante como una instantánea cotidiana. La noción o el concepto de proyectos es muy importante porque en esta exposición podemos ver algunos resultados de esas experiencias de desplazamiento o de viajes, pero estos proyectos no se agotan en materiales concretos, sino que justamente dan cuenta de una experiencia que se puede prolongar en el tiempo. Pueden ser proyectos que se realizan, se vienen realizando en el transcurso de un largo periodo temporal o obras que se revisitaron para la exposición y se extendieron o se expandieron o la posibilidad de poner en vínculo distintas producciones de distintos momentos de algunos artistas para dar cuenta de esos conceptos que vienen trabajando a lo largo del tiempo y se convierten en proyectos artísticos de alguna manera. El trabajo de Alejandra Misray, el motivo itinerante, es un proyecto del año 2012 que se extiende especialmente para la exposición. El proyecto consistió en su momento en pedir la traducción del buquete de flores del motivo textil presente en un vestido de los años 70 de la abuela del artista a diferentes artesanos que se encontraban en las paradas del tren Estrella del Norte en el marco en aquel momento de unas becas que el artista realizaba otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes. En aquel momento el motivo se tradujo a cestería, collage textil, fieltro y crochet. Y para la exposición, diez años después de aquella primera versión del motivo itinerante, la artista pide la traducción del motivo del vestido a tejedoras de diferentes comunidades con las que estuvo vinculándose estos últimos años, que expanden la noción de esta obra que se convierte en una obra comunitaria, una obra colectiva, que borra los límites entre el arte, la artesanía y el diseño. En el año 2009, Guido Llanito realiza la pieza Oro en el aire. Se trata de una obra que por un lado señala la ruta como signo y como objeto en el cual se lleva adelante un recorrido. Y por otro lado, señala también el recorrido como experiencia, como forma. De alguna manera, el andar como una práctica estética a partir de una performance en la que el artista viste el diseño textil, el tapiz de una ruta, caminando por una ruta salteña. El recorrido de la exposición continúa con el trabajo de Juan Gugger, que ocupa justamente el pasillo, que es un espacio de circulación, en consonancia con la producción del artista que tiene que ver con el desarrollo urbano, con ese escenario de la migración, de la circulación, de lo efímero, que es el terreno de acción de este artista que desde el año 2012 se encuentra en constante desplazamiento y su trabajo resulta íntimamente definido por el contexto en donde se instala o circula. Producida especialmente para esta exposición, podemos ver el trabajo continuidad de la serie DEC. En este caso, Juan denominó a esta DEC número 11. El artista propone una experiencia escultórica de la arquitectura. Una pared se levanta interrumpiendo, de alguna manera, la circulación y generando un espacio marginal en lo que sucede atrás de esta pared. Y también tiene la particularidad de dejar a la vista, de darle entidad a residuos diminutos de la vida cotidiana que, atrapados en la circulación del tejido metropolitano, no le prestaríamos atención. El proyecto Colecciones de Lucas Di Pascuale es un trabajo que data del año 2008, que inicia en el año 2008 en el marco de una residencia artística en la Rijksakademie en Amsterdam. En aquel entonces, el artista entra a la biblioteca de esta academia y copia imágenes de obras de otros artistas, las traduce al dibujo y empieza aquí una producción realizada a partir de sistematizar este trabajo, es decir, adentrarse en bibliotecas, en diferentes viajes, en Lima, en Belo Horizonte, incluso bibliotecas de Córdoba. Y reúne así una colección de 500 dibujos, de 500 copias de reproducciones de obras de otros artistas. En esta oportunidad, en esta exposición, la serie se presenta en formato de instalación de diapositivas. Esto permite reunir, una vez más gracias a la copia, un gran número de dibujos. El Basilisco fue una residencia que funcionó en Avellaneda entre 2004 y 2008, creada por tres artistas, Esteban Álvarez, Cristina Schiavi y Tamara Stuby. En la exposición se recupera, de alguna manera, esta experiencia a partir de entender este proyecto artístico como si fuera un viaje también, como si fuera una obra también. La idea es dar cuenta de los cinco años de este viaje que fue el Basilisco a partir de una cronología posible, una línea de tiempo de la que se desprenden diferentes archivos, fotos, los folletos de los estudios abiertos de la residencia, información institucional. Y además, la publicación que da cuenta de el paso por la residencia de 32 artistas de 24 países y 5 provincias argentinas a lo largo de estos cinco años. En la última sala podemos ver el trabajo de Florencia Levy, que en este caso tiene que ver con una investigación sobre la memoria de los judíos polacos. En una primera instancia, Levy entrevista a quienes emigraron en la Segunda Guerra Mundial y a sus hijos y nietos, y con estas entrevistas realiza un guión para una película que filma en el marco de una residencia artística del Polin Museum, donde emplaza los relatos de las entrevistas en la Varsovia contemporánea. El resultado es una película que está narrada en tres idiomas, en español, polaco e yiddish, y se llama Translate, Repeat, Retrace. Traducir, repetir y volver sobre los pasos. La película en esta ocasión está acompañada por una serie de collage realizados especialmente para la exposición, que también tienen que ver con ese viaje a Varsovia, en el que Levy entrevistó esta vez a judíos en aquella ciudad en el año 2016, y realizó estos collage a partir de fotografías antiguas, acompañadas por estos relatos, que dan cuenta también de otra manera, en otro soporte, de esta idea de las capas de la memoria. Estas producciones artísticas trabajan a partir de vincular o de poner en escena diferentes configuraciones del viaje. El viaje identitario o en búsqueda de la identidad, el viaje imaginario, el viaje turístico, el viaje exploratorio, el viaje profesional, la relación entre el viaje y la antropología o entre el arte y la antropología. Son proyectos realizados en el transcurso de un viaje, de un desplazamiento físico, pero también puede pasar que sean obras realizadas en el marco de una residencia artística o en el marco de una dinámica análoga del desplazamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.